Más de dos horas demandó el trabajo de los bomberos para controlar el incendio que se registró al interior del penal de Chiclayo. El siniestro ocurrió al promediar las 8 de la mañana en el pabellón B de mínima seguridad. Había un pequeño incendio, pero en el pabellón B, cuadra 5. Ahora bien, todo está controlado, está normalizado. Ya, no hay ninguna persona afectada porque todos han estado en el patio. Se informó que el siniestro fue provocado por un interno, quien prendió fuego a los colchones. Las causas que lo motivaron a cometer este hecho aún se desconocen. En el pabellón B, cuadra 5, donde en esa cuadra solamente hay 120 internos. Esos son traídos, solamente se fue por un interno que se encontraba ahí. Los más de 600 internos que alberga dicho pabellón fueron evacuados rápidamente a otros ambientes, mientras los hombres de rojo apagaban las lenguas de fuego, que amenazaban con extenderse por todo el recinto carcelario. ¿Se ha manipulado entre ellos mismos? ¿Se ha sido provocado? ¿Cuántas unidades han participado para controlar? ¿Coreñaza y PIXE? ¿Ha sido un motivo? No, no, no. Felizmente ningún reo resultó herido y las pérdidas fueron solo materiales. Hacia el penal llegaron los familiares de los internos, quienes estaban preocupados por su salud y temían lo peor. Nada, desde las 7 y media que se le explica el incendio, nada. ¿Ustedes temen que sus familiares... Sí, mi hermano. Es negligente porque nadie sale a decir nada, acá todas las familias están desesperadas y nada salen a decir. Posteriormente el director del recinto penitenciario, Adriano Ventosilla, explicó a los familiares las causas del incendio, que ya había sido controlado y no se registraron reos heridos. El preso que provocó este hecho fue aislado y será sometido a un proceso disciplinario. Cabe resaltar que en el penal existe hacinamiento, ya que están albergados cerca de 3.000 internos.